Un anciano maestro viajó una vez a visitar a un joven maestro que era conocido por su devoción religiosa. O sea, el gran anciano visita, que era también un sabio, visita a otro sabio, pero que era una persona más joven. Y era conocido por su religiosidad. El anciano quedó muy impresionado con la dedicación e inmersión del joven en la plegaria, en el estudio. Entonces, el maestro mayor se acerca al más joven para preguntarle cuál es el secreto de su devoción. ¡Wow! Se quedó impactado. El joven le respondió que él, concentrándose profundamente en sus estudios, podía aislarse e ignorar toda influencia externa que pudiera distraerlo. ¿Está bien? Miren, ese era el secreto. El secreto era el que podía concentrarse y nada lo molestaba. El anciano lo felicitó por su poder de concentración y por su voluntad. Y permaneció en silencio unos minutos. Luego le dijo, he notado que muchos de los aldeanos vecinos tuyos están dedicados a actividades muy lejanas y hasta contrarias a la piedad, el estudio y las buenas cuadras. O sea, mira, qué grandioso que eres tú, cómo te podés concentrar. Pero me he dado cuenta que en el pueblo hay mucha gente que está yendo en una dirección completamente opuesta a lo que tú me estás diciendo, que vos te sumergís en esa religiosidad. Le contesta el sabio joven, lo sé. Y la verdad, me apena mucho, respondió el joven. Tú sabes que de joven yo vivía en el norte de Rusia, continuó el anciano. Cuando dijo, bueno, ya sé y me apena mucho, entonces el sabio, anciano le contesta. Yo también vivía en el norte de Rusia cuando era joven. Allí hacía mucho, mucho frío. Y mi padre me enseñó que existen dos maneras de calentarse. Una es ponerse un abrigo de piel. La otra es encender un fuego. Hay dos maneras de calentarse. O te pones un tapado de piel y te calienta, o prendes un fuego. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre una y otra es que el abrigo brinda calor solo a una persona, mientras que el fuego calienta a todos los que están cerca. Diciendo esto, saludó al joven maestro y se retiró. Muy bien. Entonces, aparentemente le dio una gran enseñanza. Le dijo, mira, hay dos tipos de maneras de calentarse. ¿Tapado de piel o fuego? Muy bien. ¿Qué había contestado él? Es verdad que hay gente muy alejada a la bondad y a la misericordia en este pueblo, pero yo trato de concentrarme, yo me meto en el tema. Ah, hay mucha gente. Y bueno, ¿qué le voy a hacer? El sabio anciano le dijo esto. Cuentan que desde ese día le fue muy difícil al joven volver a concentrarse hoy y aislarse en su estudio. Pero se supo que al poco tiempo de aquella visita en aquella aldea se había fundado el primer instituto de estudios y obras de bien de la zona. Por supuesto, el joven maestro lo dirigía y daba las clases. Me parece que el cuento habla por sí solo, ¿no? Él se dio cuenta que no podía meter. Él estaba en su religiosidad intensivamente, en él, pero no le importaba a nadie de las personas. En cambio, le dijo, mira, hay dos maneras de calentar. Vos podés calentar cotapado de piel, te calentás tú solo, pero no te importa la gente. O pones un fuego y nos calentamos todos. Entonces, después de esto le entendió que le quiso decir el sabio maestro y que él estaba siendo un poco egoísta lo que estaba haciendo. Porque la gente, y entonces se dedicó, miren, el primer instituto de estudios y obras de bien de la zona. Todo, de estudios, pero para todo el mundo, no solamente para él. Y obras de bien, de hacer gestes, no solamente para todos. Y ahí cumplió, creo, la gran misión. ¿Qué es lo que debe ser un gran maestro? Orla Goim, luz para las naciones, no solamente para ti, sino para también transmitir todo lo que uno aprecia y aprende. Muy bien.